buenos días bueno hoy un saludo desde el parque como habéis visto estoy sacando coquito y nada cuando suba voy a desayunar y luego es que tengo que ir a al centro comercial del carrefour donde está el carrefour que ahí hay una tintorería y tengo que llevar unas cosas de jose traje y todo y un abrigo y eso para que me lo limpien y nada eso vamos a desayunar y luego ya ya nos vamos y quiero pasar al teddy que hace mucho que no voy y eso yo voy a grabar un poquito y compraré algo allí de comida eso en el carrefour que hay comida para llevar preparada pues cogeré algo de ahí se lo dije a jose ayer y jose nada jose ya empezó a empezar esta semana a trabajar empezó el miércoles ya nada ya se acabó lo bueno aquí estoy con con mi coqui el coco o sea que nada voy a seguir esto y ahora y ahora seguimos grabando es que me tira bueno pues ya estoy en casa y us ya se ha hecho un vaso de leche y le voy a hacer un corazón a la plancha que tengo aquí un corazón a la plancha se lo voy a hacer vamos a hacérselo aquí saca la mantequilla hija voy a echarle un poquito de mantequilla y yo me voy a hacer una tostadita de pan voy a poner un pelín más lejos así me veis a mí y veis un poco así voy a poner un poco así voy a poner un poco así ¿tienes garras perilla? sí vale y yo voy a hacer la tostada de pan que tengo este pan mirad que está blandito pues me voy a cortar aquí una rebanadita este trocito a ver si me sale bien así sácame la tostadora mirad así, pesa tostadita y esto lo guardo para comer ¿vas a utilizar más la mantequilla? no, llévatela ¿me llevo este cuchillo entonces? vale, eso ¿qué más? ¿qué pasa mi coqui? así vamos a tostarlo y yo me lo voy a hacer con pavo con el pavo turcador que creo que me queda una lonchita sí, mirad con este que creo que os lo enseñé el de pollo pavo pavo trufado pues este que está muy bueno la verdad o me lo voy a hacer con este esperad así y yo antes de bajar a coqui ya me he bebido mi leche porque sabéis que dejó que pasé un tiempo entonces ya me la he bebido y ya solo el pan costadito así bueno pues esto es lo que mirad lo que vamos a a desayunar el este y yo el pan que ya lo tengo ahí con el pollo trufado o sea que ¿qué pasa coqui? él ya ha hecho sus cositas o sea que nada bueno pues voy a hacer esto y luego ya cuando me vaya al Carrefour ya nos vemos bueno pues nada ya hemos llegado mirad el Carrefour y hoy hace un día buenísimo buenísimo lleva aquí el abrigo de José y ahí lleva Usía un traje y dos corbatas o sea que nada vamos a ver hoy hace un día que tengo hasta calor que tengo hasta calor y quiero eso al Teddy porque quiero coger un tarro algo para meter el el café a ver si veo un tarro chulo para el café o sea que nada mirad voy con esta camiseta con la que me cogí en el Sein con esa bueno pues vamos a entrar y a ver que hay un tarro chulo nos vemos y mirar pues ya estamos en el teddy bueno aquí son cosas de muñecos cosas para la playa a ver hoy mira el aguacate me encanta vamos a ver por aquí mirar cojines mirar a ver mirar mira sí que este año mira me encanta mira para los del otoño mira una calabaza sí 3,50 pero es que de esos tenemos hija claro es que se ve mira las calabazas para halloween mirar vamos a ver por aquí vamos a buscar los botes mirar que te hacen más chulis mirar como mola a ver vamos a ver si aquí hay algo para el café un bote o algo a ver a ver a ver vamos a ver si vemos para el café algún bote chulo no pero es para echar el café un poco más grande no esto aquí no me entra mira ese mira ese a ver como pienso yo está chulo y es grande bueno lo tienes a ver cuánto son 2,50 son 2,50 bueno voy a mirar a ver que latas fanta de melocotón de fresa y kiwi mirar de piña de frambuesa mirar de chupachús de naranja y esto es de uva de chupachús y de melón mira y de si esas estaban ahí y y y y y y y y y Bueno, ya estamos en casa y mi Y miro que me he cogido este bote Me ha costado un euro Y me he cogido este para el café Ahora lo voy a lavar Para meter el cafecito Y para comer Les he cogido Yo no me he cogido nada Me voy a comer un huevo cogido Y un pepino Y Usías se ha cogido una pechuga De pollo de Villaroy Y le voy a hacer una ensaladita Y he cogido también Seis croquetas de jamón Y paella para José He cogido O sea que es Y Uy, que lo voy a tirar O sea que nada Me voy a cambiar de ropa, voy a ir al baño Y ya está No mucho más No mucho más Voy a hacer una ensaladita también Yo me haré un pepino Porque la lechuga no me sienta bien O sea que yo me hago un pepino aparte Con sal, aceite y vinagre Y está buenísimo Bueno, pues nada Ya es por la tarde Son las seis y algo Y no lo he dicho esta mañana Pero ayer Cogí un pack Ay, perdonad Perdonad Cogí ayer un pack De Tugotugot de Lidl Me cuesta un montón cogerlos Porque Porque los cogen rápido Pero ayer fui rápida Y mirad Aquí lo tengo Vale, esto es una aplicación Que es gratis Y ahí es como para salvar comida Que pues restaurantes Fruterías Supermercados Pues antes de tirar las cosas Pues lo ponen Hay Este de Lidl El 3,99 Hay en panaderías 2,49 2,99 Así Prefieren ganarse eso Antes que tirarlo, ¿no? Pues nada Vamos a ver Anda, mira Especies de estas Para Los gin tonic Una cajita A ver Si vienen Es de Además de De Luz Esto lo suelen traer Para Navidad Y mirad Para echar Uy, esperad Dale Tomate cherry Que sabéis que a usted le gustan un montón Y se ven que están bien ¿Verdad que? Guay A usted a esto le gustan mucho Plátanos de Canarias Joder Un kilo, ¿eh? Ya casi solo los plátanos Es lo que me ha costado La bolsa Mirad Mirad Y están bien Mirad Están bien Qué rico Anda Mirad Kiwis De estos De Los amarillos A ver Vamos Mirad Están bien Cacao en polvo Pasión pastelera 250 gramos Mirad Pues a lo mejor hago un bizcochito De cacao De chocolate Mira Viene hasta la receta de bizcocho marmolado Pues a lo mejor lo hago Mirad Y caduca en el 2025 O sea que Genial Pues a lo mejor hago el marmolado Aceitunas Sin hueso Caduca en el 2025 Y está bien No está golpeado ni nada Bueno Pues mira Además A Auxia A mí nos gustan las aceitunas negras Bueno A Auxia Eso también Pero más a nosotras A ver Esto sí Le gusta Auxia Los dos De estos De snack De fue Y mira Caduca el mes que viene O sea que A finales del mes que viene Esto usía Para merendar o algo Y vienen dos Y patatas Vienen Ahí hay tres Seis patatas O sea que Guay Está muy bien Muy bien Pues nada Esto es lo que he cogido Y ya os digo 3,99 O sea que Está muy bien Mirad Ya he lavado El Ya he lavado El bote que he comprado Y ya he metido el café Mira Qué chulo ahí Por un euro Mirad A mí el café solo no me gusta Pero el olor Del café Me encanta Mirad Cuando trabajaba En el líder Sabéis que venden Bueno ahora no lo sé Pero antes Las bolsas Pero en grano Me encantaba colocarlo Porque abría la caja Y había cuatro bolsas Si eran cuatro Y es que olía de bien Me encantaba Tengo que hacerme las uñas Las tengo ya Y me encantaba El olor Es que me encanta Y por ejemplo Mi abuela Y su madre Mi bisabuela Tenía un molillo De esos que Moles el café Me encantaba hacerla ahí Mi abuela siempre lo compraba En grano Y yo Moliendo el café Me encantaba Creo que además Mi padre Tiene uno de esos De moler café A ver si Lo veo Lo encuentro Y me lo quedo O sea que Nada Eso Voy a poner una lavadora Y no sé Que cenaremos Creo que José No va a cenar nada Creo Pero no sé Me estáis diciendo Mucho lo del pelo Es que lo noto Un montón O sea Un montón lo del pelo Estoy súper contenta La verdad Súper contenta Súper Lo del pelo Genial La verdad Mirad Estos abuelillos Que me están saliendo Aquí es verdad Aquí Me salen más que aquí Pero bueno Pero bien La verdad es que Que muy bien Estoy muy contenta O sea que nada A ver luego Que cenamos Bueno Estoy aquí Bajando a coquito Mirad Aquí Comiendo hierba El comedor de hierba Y nada No voy a grabar Porque José Se va a beber un vaso de leche Ya lo he dicho Usía Creo que ha picado algo por ahí Y yo No lo sé Si picaré algo Comeré algo No tengo huevos cocidos Mañana coceré Y O sea que Entonces no No voy a grabaros Porque no voy a hacer cena Y ahora con la que suba Me voy a dar una duchita Mira Me voy a dar una duchita ¡Ay coco! Una chica me preguntó Que si nunca soltaba a coco Yo le suelto muy poco Le suelto muy poco Porque además Es que Yo creo No sé Que se está quedando Como un poco sordo Porque le llamo Y Y tarda Tarda en Entonces Si Él Se va con otros perros Cuando ve Porque quiere jugar Otros perros No quieren jugar Y le muerden Le intentan morder Entonces Pues Por eso Me da cosa Soltarlo Pero José sí Porque a José Le hace mucho caso Yo le tengo que llamar 40.000 veces Pero José Con la que le dice Coco Ven Va corriendo Como las balas Pero a mí Pues Me chulea un poco Y José también Le suele soltar Y juega con perros Y eso Pero yo No sé Y mira que Él A la carretera no se va Porque le da miedo Entonces a la carretera No se va Pero me da Cosilla Entonces Le suelto poco Y más ahora Que si hay gente En el parque Y eso A lo mejor Por las mañanas Cuando José Va al instituto Sí Al instituto Iba a decir colegio Porque como iba uno concertado Y hacían la ESO Entonces yo le llamaba colegio Le llamó colegio Si por las mañanas Como no había penas nadie Pues si Le soltaba un poco Mire Ahí anda mi Coco Pero vamos Que yo Él va siempre adelante Él me lleva Sabe donde eso Porque ya que el pobrecito No le suelto Pues O sea que nada Me voy a despedir Del vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros Un besito enorme Y que os quiero un montón Y que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima! ¡Gracias!